Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, Amadready, nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de la sala. Te recuerdo que mi PDF sí, te encuentras en mi tienda. Muchas gracias por tu apoyo. Bien, ¿ahora estás listo? Bien, vamos a crear. El día de hoy vamos a hacer un divertido Rudolfo el Reno. Aquí, como lo pueden ver, el tamaño es casi más de la mitad de una página A4, porque esta es una página A4. Todos los modelos que yo hago, los patterns, están dentro del tamaño del A4, para que sea muy fácil para ustedes poder imprimirlo. Bien, entonces lo que vamos a utilizar son materiales Juan, feltro, escarcha y todo lo que tengamos en casa para poder crear. Ah, antes de pasar al segundo paso, desearía decirles de que esta idea, como pueden ver aquí la base, es para que se mantenga paradito en la mesa. Puede ser un arreglo para nuestra mesa de Navidad o para algún sitio donde ustedes lo desean poner paradito a Rudolfo el Reno. Vamos a crear. Estoy utilizando todos mis materiales que tengo reciclado. Como siempre, como ustedes saben, siempre reciclo y lo vuelvo a reutilizar. Bien, aquí ya he cortado las piezas, que es el hocico, la nariz, los ojitos, este es su collarcito, que lo he hecho de esta tela brillante, feltro brillante, que me quedó del vestido de los angelitos. Este es su alforja y las pezuñas. Ahí está. Así es como va a quedar. Lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Es así como va a quedar. Rudolfo el Reno. Lo voy a acercar para que lo puedan ver. Los ojos de feltro para que le dé un toque muy especial, ¿verdad? Ahora, la base. La base tiene que ir un poquito más grande. Por favor, haga la hinchura usando una tijera que tenga una punta, una punta así, bien puntiaguda, para que pueda hacerse la entrada. Porque la entrada va a ser, la base tiene que ser un poquito más grande y la parte de encima un poquito más pequeña, para que se pueda mantener en pie, Rudolfo el Reno. Bien, vamos a necesitar también escarcha. Esta es la escarcha de la calabaza, el punta. Voy a ponerle un poco de brillo. Voy a ponerle escarcha en la parte de su colita. Los cuernos, en las orejitas, no. Si ustedes desean, lo pueden poner. Si no les gusta este color de pumpkin, que es el de la calabaza que usé para Halloween, pueden ustedes usar color naranja o dorado. Yo, como siempre, reciclando y usando todo lo que tengo en casa. El arte de divertirse, por favor. Las manualidades son para divertirse, relajarnos, tomarnos una tacita de café, de té y reírnos un poco. Es así. Las manualidades nos quitan un poco del estrés. Bien, miren, como ha quedado de brillante. Bellísimo, ¿verdad? Bien, en las patitas, aquí, le he puesto, sí, es un foam reciclado. Le he puesto las almohaditas. Estas almohaditas 3D, que son muy prácticas. Si ustedes desean, pueden usar la silicona. Bien, reciclamos. Esperamos que se seque y vamos al siguiente paso. Como siempre, usando la alpibial, con mi brochita, que es mucho más fácil para poder pegarlo. Vamos ahora a decorarlo. Primero vamos a poner la parte de la base, que sería el feltro o foin. Para después, veamos dónde podemos ponerle más escarcha, lentecuelas, adornos que ustedes deseen. Pesunitas. Todo está en el pattern, ¿eh? Las piecitas. Desean agregarle algo más para que se puedan divertir, lo hacen. No se olviden de mostrármelo. Me gustaría verlo. ¿Cómo les quedó a ustedes? Sí. Me emocionaría mucho. Sí. Y la naricita. El hocico, perdón. Y este es su nariz. Nariz roja de Rodolfo. Sus ojitos. Recuerden que deben dejarlo secar bien. Para poder pasar al paso de la decoración. Ahora, con lo que encontré reciclado, un montón de stickers, he encontrado el arbolito. Le voy a poner en la alforja. Si ustedes desean, le pueden poner la nariz más brillante. Es decir, le pueden poner escarcha roja. Yo le voy a dejar así. ¿Vale? Lo vamos a parar. ¿Vale? Aquí hubo un cierto error. Porque la pezuña está tapando hasta el círculo. Así es que vamos a rebajarlo. Y ahora, se hizo. Lo muestro. Le puse un poco de escarcha en su nariz. Y ya está. Ya está, Rudolfo el reno. Muchas gracias por tu visita. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita. Gracias. Hasta la próxima. Chau.